A pesar de que la cirugía de catarata es muy segura y con excelentes resultados, existen muchas posibles complicaciones durante y después de la cirugía. Sin embargo, las complicaciones realmente graves son sumamente infrecuentes. Aún así, deben estar atentos y conocer algunos síntomas y algunos signos de alarma. Soy el Dr. Vargas Kelch, oftalmólogo en Costa Rica y para ayudarles a identificar estas señales de gravedad les voy a dejar algunos ejemplos gráficos de casos reales y al final del video les voy a dar mis recomendaciones acerca de qué deberían hacer. Así que vayan por un cafecito, denle like al video y atentos a la información que les voy a regalar. Hiperemia conjuntival. Si un ojo se pone sumamente rojo e inflamado, no sería algo para nada normal o esperable. Lo más posible es que estemos ante una inflamación ocular o ante una infección que se debería tratar con prontitud. Recuerden que una hemorragia subconjuntival o un derrame ocular, como muchos de ustedes le llaman, no tiene nada de importancia clínica y es simplemente sangre que se va a reabsorber. Esto es muy diferente a tener el ojo inflamado e hiperhémico, como en estas fotos que les dejo, que sí serían motivos para que consulten con su oftalmólogo. Herniación de iris. Posterior a un trauma o tras manipular el ojo, como cuando nos trotamos muy fuerte o simplemente por un esfuerzo intenso como pujar, estornudar o vomitar, el iris, que es la parte de color del ojo, que sería esta de acá, podría salirse por las pequeñas incisiones que hacemos a la hora de extraer la catarata. Si esto llega a pasar, hay que reubicarlo dentro del ojo lo antes posible. El problema en este caso es que adentro del ojo no tenemos gérmenes, pero el iris al estar afuera se podría contaminar y ser un puente de entrada para que patógenos ingresen al ojo. Esta es una imagen de un iris hermeado. ¿Qué fue lo que pasó? En este caso, la paciente tuvo un trauma fuerte tres años después de la cirugía y acudió a consulta sin dolor, sin enrojecimiento, sin pérdida de la visión. Pero si observan bien la pupila, que es la parte central redondeada del ojo, que sería este centro de acá, no es redonda, sino que está ovalada como una gota y una pequeña porción del iris se encuentra afuera del ojo. Por suerte, la paciente consultó inmediatamente y el problema se solucionó con éxito. Este caso no es nada habitual porque pasó muchísimos años después de la cirugía, pero son cosas que pueden pasar y que deben consultar cuanto antes para prevenir infecciones severas. Por eso es que siempre le comentamos a los pacientes que tras una cirugía de catarata no se vayan a frotar fuerte el ojo y que no empujen para evitar que el iris no se vaya a hernear y que las heridas quirúrgicas no vayan a tener fugas. Pérdida de la visión de forma súbita. Después de una cirugía de catarata, la visión debería ir mejorando paulatinamente mientras que el ojo se va desinflamando. En ningún caso deberían considerar como algo normal que la visión que ya mejoró de un pronto a otro todo lo que se ganó se llega a perder. ¿Qué podría causar esto? Problemas que van desde la parte más anterior del ojo hasta la parte más interna del ojo como por ejemplo la retina o el nervio óptico. Por esto habría que realizar un chequeo oftalmológico con fondo ojo incluido para establecer la causa y tratarla con prontitud. Muchas veces las pérdidas súbitas de visión no causan ningún dolor y lamentablemente los pacientes esperan mucho para ir a consultar. Aquí quiero hacer un pequeño paréntesis porque es diferente que un paciente nos diga al mes de la cirugía. Doctor, ayer estaba viendo muy bien y hoy se me empañó la visión y comencé a ver bastante más borroso. A que un año después de la operación refieran que la visión les comenzó a reducir poco a poco. En este segundo caso el paciente podría tener una opacidad capsular posterior. O para que me entiendan, popularmente los pacientes suelen decir que el lente se les ensució. Dolores oculares muy intensos. Una cirugía de catarata no suele producir dolores oculares fuertes. Si esto sucede, podríamos estar ante un aumento exagerado de la presión intraocular, heridas corneales, infecciones o muchos otros problemas que podrían ser severos. Si suele ser muy frecuente que sientan un poco de roce, principalmente cuando están parpadeando, así como muchas otras manifestaciones que tienen en este video y que les recomiendo que vean, pero en ningún caso deberían tener un dolor ocular intenso. En resumen, las tres ideas principales que quiero que se lleven de este video serían 1. El ojo no debería ponerse muy muy rojo. 2. La visión debería ir mejorando poco a poco y en ningún caso debería haber una caída súbita. 3. No deberían presentar intensos dolores oculares. ¿Cuál sería mi recomendación? Muy sencillo. Acudir a una consulta de forma prioritaria o urgente en caso que tengan un dolor muy intenso, mucho enrojecimiento ocular o pérdida súbita de la visión. Algunas de estas complicaciones se deben tratar inmediatamente. Cada hora perdida podría aumentar el riesgo de secuelas irreversibles. Por ejemplo, si un paciente comienza con pérdida de la visión súbita, dolor intenso y mucho enrojecimiento, mi recomendación es que consulte de forma urgente con su oftalmólogo porque podrían estar ante una de las complicaciones más temidas por los oftalmólogos que sería una endoftalmitis, que es una severa infección del ojo con un pronóstico visual bastante malo. Espero que este video les ayude.